¡Suscríbete al canal! 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 Y si no, le damos a la TNT, que también es otra opción. Lo que os decía, si esto estuviera así la pantalla centrada, mucho más fácil. Pero Hangry Bear no te permite eso. Así que, bueno, vamos a ver si le damos aquí. Venga, esto cae, explota esto. Ahí estamos. Nos cargamos a este y... ¡Oh, de un tiro! Bueno, pues la verdad es que estoy sorprendiéndome de que me estén saliendo tan bien las cosas. Pero normalmente no me suelen salir tan bien en estos juegos. Y, bueno, máxima puntuación, imagino, ¿no? Ya, si es que somos los mejores rebeldes del mundo. Pollos rebeldes, ¿no? Seríamos. Bueno, vamos allá. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Esto? Quitamos esto. Vale, esto es el siguiente nivel, yo creo. Ahora vamos a jugar con R2-D2, ¿vale? Y vamos a matar a Stone Tropez, pero cerditos. Mola, mola, mola. Me encanta. Que sí, que sí, que ya he aprendido cómo va. Ostras, no he aprendido cómo va. Los pollos estos, en el Angry Bear normal y corriente, sirven para destrozar la madera. Supongo que la madera es esto, ¿vale? Así que... Vamos a dar por hecho. ¿Y este qué es lo que hace? Vale, este es el extrocuta. Vale, pues si sacamos el pollo por aquí y esto es madera, ¿se lo cargará? Vale, vamos a repetir. Y que nos enseñen, si es posible, la... No, me la enseña. Entonces no lo voy a lograr. Bueno, pues vamos a darle a esto en línea recta. A ver si esto hace más daño contra las cosas estas. No tiene pinta. No, cagada. Vale, repetimos. Ah, lo siento chicos, pero es que... Esto hay que hacerlo así. ¿Y esto para qué sirve? Una bomba. Que cuando llega la puedo soltar y explotar. Vale. Bueno, bueno, bueno. Vale, vale. Vamos a tirar. Así, por ejemplo. Así. Y entonces... La soltamos. Oh, no ha salido bien. Cagada, cagada, cagada. Bueno, vale. La bomba no sirve para nada. El rayo láser, ¿para qué pone sirve? Para que vas a ir disparando, ¿no? O sea, yo quiero ir probando las cosas de este juego para que ustedes las veáis. Porque tampoco me lo voy a pasar. Simplemente quiero que lo veamos. Fuera de cámara. Así me lo pasaré. Pero vamos a ver. Oye, no sirve para una mierda el disparador este. Joder, me esperaba que fueran cosas más efectivas. A ver, vamos a probar el tirachina esta. Supongo que lo que hace es que te tira más fuerte. Tirachina láser. Obviamente eso no podía ser de otra forma, ¿no? ¿Y esto qué es lo que copones hace? Vale, duplica un huevo. ¿Qué copones hace esto? Vale, duplica bicho. ¿Y es posible que este lo que sirva es de bomba? No. No sirve de bomba. ¿Y para qué copones vale este pájaro? Es que esto me pasa por pasarme rápidamente la explicación, ¿vale? Como cada pollo tendrá su propio uso. Pues no tengo ni idea de cómo le eches a hacer esto. Vale, vamos a tirarlo así, por ejemplo. Ahí sacamos la electrocución. Esto se... Vale, 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 vale. Ahora sí. Ahora ya tiene más sentido, ¿vale? Y entonces con el pollo vamos a intentar darle a la mina esta. Vamos a ver si orientamos bien. Una cosa así. Una cosa así. La gravedad distorsiona, pero aún así le damos, ¿vale? Se mueve, se mueve, se mueven y revientan la burbuja. Y un poquito más y... Toma ya, conseguido. Por los pelos, pero conseguido. Porque yo ya estaba diciendo, verás que voy a tener que parar el gameplay y ponerme a mirar de alguna manera a ver cómo copones se pasa. Esto porque no tengo ni idea. Pero bueno, vale, 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 vale. Bien. Estos son los moradores de las arenas que cogían a... Pero no cogían a Leia. ¿Leia? Es que Leia no escapaba. Eran R2 de 2 y C3P0 los que escapaban en una cápsula de esta... Y acababan cayendo en el planeta este que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. ¿Tatuin era? No. No, sí. No me acuerdo. Bueno, vamos allá. Vale, ahora lo que tenemos que hacer... Esto es un Jedi que no acabo de entender muy bien cómo funciona. Pero bueno, vamos a... Vamos a probarlo. Sabéis que estos juegos son así. Probando y probando y probando. Y entonces le damos así, por ejemplo. Cagada, ¿no? O sea, no ha hecho nada. Sí, ha hecho algo, pero no ha servido de nada. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Va cayendo, va cayendo, va cayendo y... Vale. Lanza un pequeño campo de fuerza que no sirve de mucho. Pero bueno, vale, vale, vale. Bueno, pues vamos a darle un toque así más bajero. Y entonces... ¡No, no, no! ¡Me cago en todo! Bueno, aún así lo conseguiremos. Yo creo que sí, vaya. Ahí. Y... ¡Oh! No va a llegar, no va a llegar, no va a llegar. No llega, no llega. Ni de coña. Venga, repetimos. Repetimos. Como la eslatilla. Y allá que vamos. Uno, dos. Y vamos a por los primeros, que son los más... ¡Ay! Muy bien. Nos cargamos dos de un tiro. Sí, ¿no? Eso. Vale. Y entonces este hay que elevarlo un poquito más. Gracias a que te dejan la estela, es más o menos sencillo lanzar de nuevo tu pajarito. Ahí estamos. Y ¡pom! Ya está, ya está. Hemos ganado. Dos bichos tirados y ganado. ¡Qué tranquilidad da ganar, eh! Bueno. 100 puntos. Bueno, 10.000 puntos. 10.000 puntos, ¿vale? Y vamos a ver cuántas estrellas. Una. ¡Una! O sea, que esto se puede conseguir con un disparo de bicho. Vale. Vale. Esto dispara. Esto es nuevo. Bien, pues entonces vamos a hacer así. Tenemos que disparar entre su... Entre su disparo. Ahora dispara. Y ahora yo tiro esto. Y me lo cargo así. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale, 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 vale. Perfecto, perfecto. ¿Veis que se sigue moviendo? Ay, yo señalando con el dedo como si lo estuvierais viendo. Pero si estáis viendo, los bloques se siguen moviendo. Voy a disparar porque esos bloques no van a afectar nada aquí. Pero esto se está moviendo. Vale. Y, bueno, lo hemos ganado porque el bicho este tiene la transfulla esta de que tiene... O sea, transfulla de que tiene el poder de la fuerza. Si no tuviera ese poder no hubiéramos hecho nada. Venga, continuamos. No voy a mirar ni la puntuación. Vamos a ver. Siempre hay que estudiar el mapa. Si le damos a esta zona de aquí, esto caerá. Estos dos morirán. Esto acabará aplastado por esto. Este acabará aplastado por esto. Y a lo mejor este, con un poquito de suerte, también se derrumba. Así que vamos a intentar con un tiro. ¡Ostras! Pero hay que tirar con este. A ver... Ahora. Venga. Ahí, ahí, ahí. ¡Oh, mierda! Cagada. Cagada, cagada. Repetimos, repetimos porque se ha sido una cagada de tiro. Venga. A ver... Así. Dispara. Ahora. Y... Perfecto. Eso es lo que yo quería. Nos cargamos dos, nos cargamos tres y... Vale, a este no nos lo cargamos, pero bueno. Lo que sí vamos a hacerle es así. Y entonces... Ahí estamos. Toma ya. Toma potencia, ¿eh? Potencia Jedi. Bueno, vamos allá. Venga, vamos. ¡Vamos! Catorce minutos. Venga, vamos a jugar uno más. Que ya tengo curiosidad, ¿vale? La verdad es que me está gustando. Me está gustando más de lo que he pensado que me iba a gustar. No soy generalmente bueno en los Angry Birds, por eso no lo quiero pasar entero, ¿vale? O sea, si os dijera otra cosa sería mentira. Pero... No, porque llega un momento en el que es repetir y repetir y repetir la misma fase hasta que consigas pasarte. Pero entonces es un rollo. Vale, si le damos a la TNT a lo mejor... Vamos a intentarlo. La TNT. Así. Oh, oh. No le hemos dado la TNT. Ah, que hay TNT ahí abajo también. Pues si le damos a esta TNT... Vale, vale. Repetimos, repetimos. Y por cierto, quiero que comprobemos el disparador láser este a ver qué tal funciona. ¿Vale? Este sigue disparando, sigue disparando. ¡La leche! Es muy bueno el disparador láser. La verdad es que no hubiéramos conseguido nada de lo que hemos conseguido tan rápido sin el disparador, pero bueno. Son este tipo de poderes que cuando los gastáis os fastidia porque no lo tenéis, ¿vale? Bueno, llegamos al momento vídeo. Bueno, momento vídeo. Darth Vader se pelea... No, este no es Darth Vader. Este es... Joder, ¿cómo se llamaba? Oh. Vale, esto... Entonces esta no es Leia. Este es Skywalker, que ya era lo que me extrañaba, ¿no? Que Skywalker era el que estaba aquí en... En el planeta este. Y este era... Joder, ¿cómo se llamaba? El Jedi viejo este. No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Dejádmelo abajo en los comentarios. Es que no me acuerdo ahora mismo. Este es que en la amenaza fantasma sale con una coletilla. ¿Cómo cojones se llamaba ese tío? Después lleva a Barba. Y se deja matar por Darth Vader. Pero es que no me acuerdo ahora cómo se llamaba el colega. Bueno, pues nada. Lo que no sé es que hace esto incendiado, pero ¿vale? Siguiente. Ah, menudo pedazo de vídeo me han dejado, ¿eh? Bueno, pues chicos. Nos vemos el próximo día. Espero que os haya gustado. Que dejéis abajo en los comentarios lo que queráis. Y sobre todo que me dejéis cómo se llamaba el Barba este. Nos vemos el próximo día. Y lo dicho. ¡Buen camino!